No me cabe el orgullo en el pecho. Bolivia le ganó 2 a 1 de visitante a Chile. Tuvieron que pasar 31 largos años para que nuestra selección vuelva a gritar un triunfo de visitante. Era un partido en el que pasó de todo, en el que ya voy a entrar al final. La línea general fue un mal partido. Ya está, hay que dar vuelta a la página, pensar en el martes que tenemos un gran compromiso con Uruguay. Me fui hasta las lágrimas porque de verdad, para mí es muy, pero muy lindo en este momento sentirme hincha de la selección boliviana de fútbol. Porque los que siguen este canal saben que he sufrido un montón este último tiempo con las derrotas de Bolivia en cada partido. Tratando de hacer análisis fríos, tratando de encaminar, tratando de hacer que nuestro fútbol empiece a mejorar desde el lugar que me toca, que es el ámbito de la comunicación. En fin, le ganamos a Chile 2 a 1 con unos chilenos que se hicieron los cancheros, que nos hicieron un gol y que no nos dieron el fair play, que hubo justicia divina porque inmediatamente se reanudan las acciones y Bolivia les clava el segundo. Y un montón de cosas así que la verdad te emociona, que la verdad te emociona por cómo jugaron esos muchachos en la cancha con la camiseta verde, poniendo adentro del campo de juego el atributo masculino, poniendo los huevos, poniendo el ímpetu, poniendo la garra, dejando la vida, dejando el alma, dejando el corazón. En cada pelota que disputaron nuestros jugadores, así se tiene que jugar, así se tiene que ganar con buen fútbol, con momentos, con buenas triangulaciones, jugadas de taquito de por medio, buenas paredes, transiciones rápidas. Y sí, también sufrimos, es cierto. Chile tuvo un montón de ocasiones para por ahí empatarnos el partido, hacer uno que otro gol. Pero Chile está cruzado. Y si le teníamos que ganar era hora, como lo dije en los videos previos. Era hora. Y así lo hicimos. Y así lo hicimos. Nos trajimos tres puntos. Y ahora incluso soñamos con meternos a la próxima Copa del Mundo. Pero viejo, ¿qué es esto? Hace un par de meses atrás en la Copa América, yo decía que no tenemos rumbo, que no encontramos nada, que somos un desastre. Y de repente aparece Oscar Villegas a la cabeza, te manda chicos jóvenes a la cancha y estos juegan como si hubiesen jugado siempre en la selección. Por lo menos eso demostraron hoy en este partido frente a Chile. Era un partido caliente. Era un partido picante. Era un partido en el que Chile tenía la necesidad. Era un partido en el que Bolivia saltó y desde el primer minuto se vio que Bolivia estaba presente en el campo de juego. Y Chile inmediatamente dijo, upa, para un poco. Si vamos a ser macanas, estos nos van a clavar a uno. Y así terminó sucediendo porque Chile deja 500 metros de espacio en su defensa. Lo aprovecha Bolivia a los 13 minutos del primer tiempo. Algarañás cayó un montón de bocas. Y créanme, ustedes saben, los que me siguen, por lo menos, que yo soy anti-sagredo. Pero hoy hizo un partidazo. Roberto Carlos Fernández la rompió toda. Lo hizo a quien sacó lo que tenía que sacar. Marcelo Suárez sacó todo, puso garra, puso ímpetu, los acobardó a los chilenos. Más allá, obviamente, del toque para atrás en esa jugada desafortunada para el Ampe que se termina convirtiendo en el empate momentáneo de Chile. En serio, gente, me voy hasta las lágrimas de emoción. Me voy hasta las lágrimas de emoción porque yo crecí viendo una selección boliviana de fútbol que de visitante no ganó nunca. Porque yo soy del 2000. Y Bolivia, la última vez que ganó de visitante fue en 1993, 31 años atrás. Fue una goleada a Venezuela, 7 a 1. Y ahora volvemos, lo enfrentamos a Chile, nos empatan el partido porque Eduardo Vargas no sabe nada de fair play. Y le clavamos el segundo y después nos lo llevamos por delante incluso a los chilenos en algunos momentos. Fuimos mejores en ciertos pasajes. Después sí, Chile con la obligación de ir para adelante. Bolivia, el resto físico empezó a disminuir, pero ahí estuvieron siempre presentes. Ahí siempre estuvieron presentes nuestros jugadores. Viguerito Tercero es un crack. Cada vez que agarra la pelota, la muestra, la escuente, se llama acá para un lado o para otro. Es un jugador distinto. Robson Mateos hoy que quizás no brilló mucho en zona de ataque, pero sí jugó un partidazo en zona defensiva. Dándole ese toque de pausa a la selección por momentos a la hora de salir. Lo propio Erwin Vaca que para mí me sorprendió en la alineación inicial, pero que se terminó metiendo y que de cierta forma cumplió. Y lo hizo bien el chico. Este es el futuro. Ahora, obviamente que vamos a perder partidos más adelante. Habrá partidos en los que no juguemos bien y quizás ganemos como fue en el caso el anterior partido frente a Venezuela en el alto. Que jugamos para hoyo y ganamos 4 a 0. Hoy jugamos bárbaro. Hoy jugó, hoy hubo fútbol de la selección nacional y ganamos 2 a 1. Y uno se siente bien. Aparte porque le ganás a los chilenos y los prácticamente casi los eliminás del mundial. Y eso se siente bien. Y eso se siente magnífico. Yo en este momento estoy sentado, sí, pero yo siento que no toco el piso porque estoy agrandado, viejo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Ahora sí estoy emocionado con este triunfo de la selección. Que quizás no estoy analizando mucho la táctica porque eso en este momento no importa absolutamente nada. 31 años hacía que no ganábamos afuera. Y ahora lo hacemos. Y de esta manera. Y de esta manera. Quizás de hoyo, sí, porque en algunos momentos por ahí la pelota que besaba el palo, que pegó el palo una, que terminó saliendo. Y que Bolivia ahí nunca se sintió inferior a Chile. Y a mí eso me gustó. Eso me gustó. Me encantó. Me sentí representado por momentos. Con Diego Medina por derecha. Con Enviguerito Terceros tirado más adelante. Con Gabriel Villamil que seguramente muchos lo van a cuestionar. Porque sí tiene pasajes lentos del partido. Pero el tipo puso. El tipo salió exhausto. Y yo cada vez que veía que los jugadores bolivianos iban al piso, trababan. Y se volvían a levantar. Era muy emocionante. Porque vos decís. Viejo, así se tiene que empezar a jugar a partir de ahora. Con esas ganas, con esa garra. Y se van a hacer querer por la gente. Porque hoy en día. Ahora sí porque ganaron. El anterior partido también porque ganaron. Todos están Bobo Bobo, Lili, Lili, Abia, Abia. Pero cuando las cosas no empiezan a salir. Y las papas queman. La gente no respalda. O en su gran mayoría no respalda. Entonces mostrando esta clase de partidos. Independientemente si el resultado se te termina dando o no. La gente te va a bancar. Y cuando la gente te banca. Se vio que el ánimo de la selección es diferente. Y Oscar Villegas está. Pechito erguido. Debut soñado el otro día. Goleado sobre Venezuela. Y que saltaron el tema de la altura. Que sinubano. Y siguen llorando. Y ahora Bolivia va y se trae tres puntos de Chile. Y cerró un montón de bocas. Y así va a empezar a ser ahora. Y cada vez vamos a estar mejor. Y más adelante yo seguramente haré un video para los dirigentes diciéndoles. ¿Vieron que si se puede hacer las cosas sin improvisar? ¿Vieron que si se puede? Porque esto también tiene que ver con las improvisaciones que se hacían en años anteriores. Que se traía en directo de técnico. Que no salía la cosa, lo botaban. Que venía otro que no sabía dónde estaba parado. Que te seguía convocando la misma columna vertebral de siempre. Y jugadores que yo no tengo nada en contra de ellos. Pero ellos no están para competir a este nivel. ¿Por qué? Porque lamentablemente su formación no les termina dando. No les termina dando. Esto es así gente. En cambio ahora con muchos chicos que tienen mucha proyección. Que si hay errores. Que si se los va a trabajar. Y en un par de años vamos a competir. En un par de años vamos a competir. Independientemente de los resultados. Vamos a jugar mejor. Vamos a tener una idea de juego. El planteamiento de Villegas impecable. Impecable. Sin tener que poner la pelotuda línea de 5 en el fondo. 3 por momentos. Un quilombo bárbaro. 4 en el fondo. Lateral derecho bien paradito. Primer central. Segundo central y lateral izquierdo. Y vamos todos para arriba. Así se juega el fútbol viejo. Después de la mitad de la cancha. Hoy con muchas bajas Bolivia. Titubeó mucho el mediocampo. Yo lo sentí. Faltaba un poquito más de presencia. Pero ahora ya para otros partidos. Vas a tener a más jugadores disponibles. El 10 de octubre. Recibimos a Colombia en el alto. En el alto. Partido que lo tenemos que volver a ganar. Partido que lo tenemos que ganar. Yo creo que lo vamos a ganar. No sé por qué siento eso. Me dirán confiado. Me dirán vende humo. Pero yo siento que le vamos a ganar a Colombia. Y este partido. El alivio que se siente. Esa sensación de decir. Que por fin ganamos de visitante. Viejo. Yo no me lo van a entender. Yo desde que hago videos. Aquí de la selección. Constantemente. Hice análisis de derrotas. Y cuando ganábamos. Ganábamos jugando en la altura. El equipo disminuido. Por golear. Incluso mostrando mal fútbol. Como fue el anterior caso. Contra Venezuela. Pero ganamos al fin. Que en definitiva. Este partido. Contra Chile. Es para enmarcarlo. Y no sé. Voy a empezar ya. A producir el fondo de mis videos. Ya sé. Poner allá un cuadrito. De Bolivia Chile. Porque es histórico. Porque es histórico. Ojalá que nos acostumbremos. A jugar de esta manera. Ojalá que nos acostumbremos. A ganar de visitante. A sacar puntos de visitante. Ojalá. Que así sea gente. Ojalá que así sea. No sé si. Tengo. Mucho más para decir. Acerca del partido. Porque aquí en definitiva. Yo lo dije. Después del partido contra Venezuela. Cuando mucha gente me criticó. Que yo no valore mucho ese partido. Porque resalté más que todo. El nivel futbolístico. Que el resultado. Bueno. En ese video. También dije. Que cuando. Saquemos puntos de visitante. Ahí no va a importar el cómo. Y créanme que hoy. No importa mucho el cómo. Pero. Estoy contento también. Porque. Ganamos el partido jugando bien. ¿Sabes que se me bajó la silla? Increíble. Me bajó la silla. Como. Alguien me hubiese tocado esto. Y me lo había. Me la ha bajado. Pero bueno. Aquí estamos. Tremendo. Gente. Análisis en caliente. Tiré. Cosas muy emocionadas. Sigo emocionado. Me vine del estudio. Donde relatamos. Donde relaté el partido. Con el auto. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. La gente. Por mi ciudad. Ni se enteró que Bolivia ganó. Ni se enteró algunas. Ojalá que de a poquito. Más gente vaya bancando a la selección. Ojalá que así sea. Les mando un gran abrazo a ustedes. Suscríbete a Perfil Cajé. Dale me gusta. Opina abajo. ¿Qué pensás de este triunfazo de Bolivia en Chile? Abrazo grande. 31. 31 largos años. Que de verdad. Yo. Me emocioné bastante. Y seguramente ustedes del otro lado. Están emocionados. Al igual que yo. Por eso me siguen. Por eso me critican. Por eso algunos me bancan. Pero están ahí enterándose de las cositas. De la selección boliviana del otro lado. Les mando un gran abrazo. Gente. Suscríbete. Y ya sabes todo lo que tenés que activar. Para que no te pierdas ningún video. De Perfil Cajé. Porque de aquí. A octubre. Vamos a meter de muchas cositas de la selección. Y. Vení que soñemos juntos. Soñemos juntos. Se puede. Se puede. Jugando así sí. Ojalá que sigamos por el buen sendero. Chao.